Más Fusión, el síndrome de la cárbasa Pero para hablar de este tema, retrocederemos el tiempo al 31 de diciembre de 2019, cuando la Organización Mundial de la Salud recibió reportes de presencia de neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, China. Rápidamente, a principios de enero, las autoridades de este país identificaron la causa con una nueva cepa de coronavirus. La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Ambos eran desconocidos antes de que estalle el brote. Se transmite por el contacto de persona a persona con algún infectado, incluso si no presenta síntomas. Los primeros casos de la pandemia de COVID-19 en Bolivia fueron confirmados el 10 de marzo de 2020. Se trataba de dos mujeres de los departamentos de Oruro y Santa Cruz que habían regresado desde Italia. Días después, el régimen de Yanine Áñez estableció una cuarentena rígida. Desde el domingo 22 de marzo a las 0 horas y por 14 días entra en vigencia la cuarentena total en todo el país. El objetivo de la cuarentena es lograr que, en el caso de que la persona se hubiera infectado, no transmita a su vez la infección a otros. Y así comenzó el uso de las mascarillas y el beneficio para aquellas personas que quieren ocultar su rostro. Más físico, este puede tener dos orígenes diferentes. El miedo a mostrarse a los demás y la fobia a contagiarse. No obstante, afecta a mayor medida a los adolescentes, ya que los agarra en una etapa de la vida de crecimiento personal y físico. Aspecto en el que sufren muchos cambios, este síndrome se trata de una condición que se asocia con la incomodidad de estar con la cara descubierta. Últimamente hemos tenido bastantes casos acerca de este síndrome y podría ser que muchas personas a veces surgen de ciertos complejos los cuales están orientados a su aspecto físico. Muchas veces hay niños, adolescentes, hasta personas mayores que sufren de estas inseguridades, en los cuales hay muchas formas de manifestarlos. Algunos se tapan la cara, no les gusta tener mucho contacto social, no les gusta tener relaciones interpersonales, prefieren estar en casa, justamente por el miedo a que los juzguen, a que los critiquen, o por tal vez alguna idea errada que tienen acerca de que los vayan a juzgar. ¿Qué es la causa principal por la cual las personas van desarrollando estos complejos e inseguridades? Una persona con una autoestima sana, una autoestima alta, no va a enfocarse tanto en esta necesidad tal vez de aprobación y de validación hacia las otras personas, amigos, familiares, etc. Entonces, esta parte de la autoestima es fundamental, ya que si es que nosotros no logramos desarrollarla de la mejor forma, podremos desarrollar este tipo de alteraciones como otras. Primero, hay que analizar varios factores, varios elementos por los cuales tanto niños, adolescentes, generalmente este tema va mucho más en adolescentes y en jóvenes, los cuales tienden a tener una preocupación bastante alta por el que dirán la sociedad, los amigos, su círculo social. Entonces, este síndrome se ve más que todo en estas edades. Y bueno, ¿qué se podría hacer? Primero, la familia, detectar algunas conductas fuera de lugar, conductas como que mi hijo o mi hija se sienta complejada, se siente muy preocupada por su físico, por sus características físicas, no quiere salir. Esos son varios indicadores, varios indicadores que nos dan de que no hay algo que no está bien dentro de nuestros hijos, signos que nos pueden alertar. Entonces, primero es eso, ¿no? Y también entre nosotros, identificar si hay algún compañero, alguien que tenga este tipo de conductas que no están, no están, están un poco fuera de lugar. Tratar de ayudarles, ¿no? Primero en el ambiente familiar, brindar lo que es una autoestima sana, no estigmatizarlos, no juzgarlos, no. Ser muy cuidadosos con los, con las, con las palabras, con los adjetivos que a veces nosotros tenemos con nuestros hijos, con nuestros adolescentes. Ay, no, que estás muy flaquita, que estás muy gordita. Estos adjetivos pueden llegar a repercutir de un, de bastante, de una manera muy negativa hacia la autoestima de los adolescentes, de los niños, jóvenes, ¿no? En general. Para muchos, sí, digamos, ha tenido, o sea, se ha vuelto como una herramienta en el caso, digamos, de estas personas que no quieren, ¿no? Mostrarse mucho, que quieren tapar su cara. De alguna forma, el uso del barbijo en estas personas sí ha sido una herramienta útil, pero no es, digamos, ¿no? El problema es, va más allá, hay un trasfondo de esto. Esto es simplemente una herramienta que ellos usan porque no saben otras maneras de cómo ayudarse, ¿no? Entonces, el barbijo, ¿no? En nuestro caso, en la actualidad, sabemos que de alguna forma sí nos ha ayudado a otras personas que el uso era justamente para evitar, ¿no? Contagiarnos, etcétera. Pero para otras personas tal vez sí ha servido como un tipo de herramienta útil, ¿no? Para hacer frente a este tipo de sintomatología. Claro, esto va a depender mucho, ¿no? Del grado de la afectación emocional que pueda traer esto, ¿no? Este síndrome que estamos comentando. ¿Por qué? Porque hay muchos indicadores. Tenemos que ver la intensidad, digamos, que este puede ser un síndrome que va ligado a otro tipo de síndromes, ¿no? Que tal vez puede ser la agorafobia o algunos trastornos relacionados con la alteración de ánimo, como la depresión, como la ansiedad. Entonces, en estos casos pueden ser, ¿no? Síndromes que están coadyuvando a una alteración mucho más intensa. Entonces, en este caso sí es recomendable cuando esto ya se desborda, cuando ya no lo podemos manejar, cuando ya está repercutiendo en todas las áreas de nuestra vida, es decir, individual, laboral, familiar, ¿no? Social, cuando ya se está desbordando y no lo podemos manejar, es necesario acudir a un especialista, ¿no? Justamente para prevenir otras consecuencias mucho más intensas, mucho más profundas. Uso de barbijo obligatorio en espacios cerrados. Uso de barbijo opcional en espacios abiertos. Bueno, al principio no me gustaba y no me veía bien con el barbijo, pero una vez ya dejándolo de usar, me sentía ya avergonzada de mi cara sin barbijo. Eso es lo que pasaba con el uso de este. Más que todo por cuidado, sigo usando el barbijo. No siempre, pero en lugares que escucho que hay personas que están tosiendo, me lo pongo. Y bueno, más que todo por seguridad, ya que nosotros también nos cuidamos, a que otras personas que tal vez tienen resfríos así ya al toser mismo, se ya escupen, digamos, y ya nos puede llegar, digamos, ese virus, ¿no? Y entonces sigue habiendo así de alguna manera resfríos así y es por eso que siempre debemos usar el barbijo para que no nos lleve, digamos, la saliva de la otra persona. En realidad yo ya no hago uso del barbijo porque yo ya sabía de esta información y ya no se debería usar. Pero en ciertos lugares te exigen usar el barbijo, como ser en los bancos y también en algunas farmacias es de exigencia que hierres el barbijo o que portes, bueno, e incluso en lugares como en la universidad nos han pedido usar el barbijo. Bueno, la primera vez que he usado el barbijo me sentí un poquito sofocada porque ya que nadie estaba acostumbrado a usar el barbijo. Entonces, la primera vez así que han dicho ya todos tienen que usar el barbijo, así. Me costaba un poco porque no podía respirar muy bien. Aparte que se me irritaba la nariz y todo eso y, bueno, más que todo se me dificultaba la respiración porque cuando caminaba ya no podía respirar muy bien. Estrés. Cuando yo empecé a usar el barbijo no me sentía muy cómoda porque el barbijo para mí simbolizaba que era como llevar o tener una enfermedad, o sea, ocultar esa enfermedad. Y eso es lo que significaba para mí utilizar el barbijo. Y al usarlo, o sea, sentía incomodidad porque no podía respirar bien, no estaba acostumbrada e incluso me ha ayudado a ocasionar alergias. Y no me gustaba y no me ha gustado nunca usar el barbijo. Yo me siento mejor a veces sin el barbijo ya que a veces se realiza caminatas largas y si bien el barbijo protege, de alguna manera es como cuando ya caminas más y ya te cansas y el barbijo un poquito sí dificulta, sí te protege, pero también te dificulta. Entonces yo me siento más cómoda sin barbijo cuando camino, digamos, así. Pero ya uso, digamos, barbijo solo cuando en ambientes cerrados y así cuando estoy, digamos, con hartas personas, sí, pero eso depende, digamos, de cada quien, ¿no? Pero en lo personal yo no uso mucho el barbijo solo a veces, así, para protegerme de más que todo en lugares cerrados. Últimamente depende, ¿no? Depende de la liga porque algunas te lastiman los oídos. Pero sí, yo creo, como dije al inicio, que uno ya se ha acostumbrado, ¿no?, al uso del barbijo.